Bueno, pues a mí me parece positivo, yo, nuestro grupo, nuestro partido político, yo personalmente creo que nosotros queremos hacer una campaña en positivo y no hemos puesto problemas a nadie. Hago distintos planteamientos, cuando la señora Olona tuvo un problema en el registro, en el censo, nosotros dijimos que queríamos que por un, que no queríamos que no participara en esta campaña por un elemento puramente administrativo y que por favor se subsanara. O sea, cuando la coalición de izquierda por Andalucía tenía registrado, no tenía registrado el nombre y podía haber habido líos, follones, dijimos que por nuestra parte no había ningún problema porque lo tenía registrado un militante del Partido Popular. Y por tanto no hemos puesto ningún problema a que usen un nombre registrado por nosotros. Y por supuesto tampoco hemos puesto ningún problema cuando nos han preguntado en los debates, distintos debates que ha habido, hemos dicho que nosotros creemos que en los debates tienen que participar todos los partidos políticos que concurren con representación parlamentaria en esta campaña. Y a nosotros sé positivamente que Teresa Rodríguez no va a aplaudir ni mucho menos las políticas que planteamos nosotros desde el PP de Andalucía, pero creo que muestra la pluralidad y la diversidad que tiene Andalucía y creo que es positivo que también esté en el debate.